Pero bueno, vamos a hablar con uno de los protagonistas de quizás el momento más maravilloso desde mi punto humilde, punto de vista, que yo viví con respecto a un deporte, ¿no? Vamos a hablar con Andrés el Chapu Nocioni. Nada, todos nos babiamos y nos morimos de solo saber que lo vamos a tener al aire. Pieza clave, todos fueron piezas claves de lo que fue la generación dorada de básquet. Chapu, gracias por atendernos, ¿eh? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer escucharte. La verdad, ¿estás acá? ¿Estás en Galvez? ¿Por dónde andás? Ando en La Pampa, es donde vivo acá con mi familia y bueno, hace rato estamos rastecados en La Pampa. ¿Y qué haces, Chapu, en La Pampa? ¿Cómo pasas tus días? Bueno, estoy casado acá con mi señora y ella es de acá y bueno, tengo mis negocios personales acá en La Pampa, entonces, bueno, manejo un poquito eso y bueno, aparte de eso hago lo que es comentario y todo lo que es para NBA y para FIBA, los partidos desde acá o viajando a Buenos Aires según el momento pandémico que nos deje, ¿no? Claro. ¿Estás haciendo ahora con respecto a las Olimpiadas? ¿Estás haciendo alguna participación? ¿Estás siguiendo el tema? Sí, estoy transmitiendo todos los partidos en Estados Unidos y Argentina para Claro Marca por las redes sociales, es un canal de YouTube que se pueden seguir todos los deportes del mundo y bueno, me toca seguir a Estados Unidos y a Argentina. Perfecto. Bueno, Chapu, y contanos un poco qué es la experiencia olímpica, digamos, qué es para un jugador, sobre todo del nivel, porque en el mundo amateur sabemos que es como, digamos, la meta principal de su vida, ya una Olimpiada, pero también desde la mirada de jugadores profesionales, en deportes profesionalizados como ustedes que tienen que bajarse quizás un poco y perder competitividad. Por ejemplo, solamente hay una hora, dos horas de gimnasia por semana, por ejemplo. Sí. Bueno, se debería ver una participación mucho más importante. El deporte es un complemento a la educación y es una manera de que el cuerpo sano también ayuda a la mente a estar sana, ¿no? Entonces, una combinación, no es que la educación física o el deporte va por un lado y lo mental o el desarrollo escolar va por otro. A mí me parece que deberían ir de las manos. Entonces, debería haber una política de Estado mucho más presente, mucho más apoyo y, bueno, eso haría que los resultados deportivos mejoren mucho más de lo que por ahí lo estamos haciendo. Pero también hay una parte genética. Hay deportes, algunos deportes que también es una parte genética y, bueno, está dominada por otras razas, podríamos decir, afroamericanas, sobre todo. Y, bueno, nosotros no la tenemos y también hay que combatir contra eso, digamos, pelear contra eso. Claro. Sí, Chapu, Alejandro Funtovich, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta es lo siguiente. Lucas Donchik, un fenómeno de la NBA ya consolidado. Bueno, a la selección argentina le tocó la mala suerte deportiva de enfrentarlo en el primer partido. Hizo 48 puntos. Quiero que me analices al jugador y la importancia de haber hecho ese partido para él en un juego olímpico. Y, segundo, no sé si te enteraste que estuvo de fiesta en la Villa Olímpica, jugó al póker, tomó vodka, seguramente fetejando ese logro, ¿no? Quiero que me analices las dos facetas, ¿no? Porque puede ser que digas que está mal, que está bien, que haya festejado o no. Pero que me lo analices como jugador, la importancia que tiene a nivel mundial y lo que hizo después. Bueno, primero, la parte deportiva creo que es el mejor jugador de básquet del momento. Creo que para mí es un jugador... A nivel mundial, decir, o sea, mejor que cualquier americano. Yo creo que es mejor que cualquier americano, cualquier jugador en el mundo. Wow. Tiene 22 años y lo que acaba de hacer Lucas Donchik no está la posibilidad de muchos jugadores. Hay jugadores especiales, pero que juegan de otra manera. Lucas Donchik juega al básquet. Es un jugador que sabe leer, entiende el juego, compre, sabe ganar los equipos. Después hay otros superatletas, como Gianni Santetokounmpo en la NBA que fue el VP de las finales. Pero ya es otra cosa, porque es un jugador muy atlético que juega por arriba del aro. Lucas tiene mucha suerte si llega al aro, ¿no? No es un jugador físico extraordinario, pero sí es un jugador que conoce el juego, lee muy bien las situaciones. Es un jugador especial y para mí es el mejor jugador del momento más que en el mundo. Y después lo que hizo después del partido... Y bueno, ahora lamentablemente existen las redes, teléfonos, y esas cosas siempre pasaron. Lo que pasa es que ahora tienen trascendencia por medio de los teléfonos. No está bien de su parte, no está bien del equipo, pero tengo que reconocer que nosotros terminábamos los partidos y también nos juntábamos a jugar a las cartas al truco, en nuestro caso, obviamente. Y también nos tomábamos una cerveza. Claro, claro. Si no es una locura también, aparte... Digamos que es un momento de distensión. Puede estar bien, puede estar mal. Y sí, puede ser que se tendría que haber cuidado... Ahora se sabe. Bueno, haber venido, lo que sea, pero bueno, hay gente... Ustedes tienen que pensar que el jugador vive con mucha presión, vive continuamente hostigado por la prensa, hostigado por la situación, por el ganar, por el perder, por las circunstancias también de que tienen familia. Hay un montón de cosas alrededor del jugador. Entonces, cuando tiene un tiempo libre, un tiempo de distenderse, lo tiene nada que ver. Me parece que no debería tener mayor importancia, porque eso ha pasado toda la vida en la Villa Olímpica. Lo que pasa es que ahora estoy en trascendencia con la foto. Creo que el anterior, creo, Chapo, que el anterior... No sé si está bien, viste. Creo que el anterior Olimpiada, me parece que fue, que fue polémica. No sé si fue el anterior, me parece que no, que fue los juveniles de acá. La famosa entrega de profilácticos que causó tanto revuelo como que habían distribuido... Creo que fue en la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica, habían distribuido que esto, que lo otro, y había causado un revuelo. Viste, vos decís, pero, escúchame, chicos de veintipico de años, con un estado físico... Son atletas. Terminaron su participación y obtuvieron una medalla de oro o de plata, o no, y ya están relajados, se quedan un poco de tiempo. ¿Cómo no va a existir una situación sexual en esa circunstancia? Es absolutamente lógico y natural en pibes de veintipico de años viviendo todos juntos deportistas. ¿Las camas de cartón las hicieron para eso? No sé, pero... Sí, Japón lo quiso creer por una cuestión de ética, ¿no? Pero esas cosas van a pasar y está muy bien que se repartan anticonceptivos a la Villa Olímpica, porque uno lo que tiene que cuidar es la salud, porque esas cosas van a pasar igual. A mí me parece que tampoco es una orgía andante la Villa Olímpica. No, claro, claro. Se cree que es lo que pasa. Esa foto está tomada, que ellos están jugando a la carta, están tomando algo, y la chica entró a sacarse una foto con los jugadores, sacó esa foto. Claro. Entonces, primero que está mal que la chica haya sacado esa foto en las redes. Sí, subida, ¿no? Subirla. Claro, porque estaban dentro de su lugar. Lo privado. Claro. Entonces, son atletas, son jóvenes, ¿qué queremos que hagamos? Que lo atuamos a una cadena, que es imposible que no pase. Lo que sí hay que hacer es promover la educación para cuidarse, para que no haya problemas. Sí es verdad que también el Comité Olímpico toma la decisión de ahora que cuando los equipos pierden o los atletas pierden a los dos días tienen que dejar la Villa. Es una manera de que estos jugadores que están libres, que están distendidos, tampoco traigan un problema a los jugadores que están profesionalizados, que están pensando en el torneo. Así que, bueno, son cosas que pasan y lamentablemente no se van a parar, ¿no? Por más que le pongamos la cama de cartón, si somos realistas, Coco... Eh, más vale, pero yo no diría ni... Hay otros lugares. Más vale, yo diría, no diría ni lamentablemente, lo bien que está, que lo pasen bien, como decís vos, ¿no? Esa fantasía de que están todos corriéndose en bola por los pasillos porque no existe. No es así. No es así, pero sí que haya contacto. Conoces una chica de otros, viste, una rusa, un pibe de Argentina que vaya, pero cómo no va. Pero yo lo aplaudo, lo felicito y la verdad que me parece genial dentro de una situación normal en pibes jóvenes que, como decís vos, viste, Chapu, yo hay algo que admiro profundamente. A veces les damos carga, vos lo viviste. A chicos, siempre pongo el mismo ejemplo, el estúpido ejemplo del Piti Martínez con la pelota esperando 8 minutos para patear el penal de su vida teniendo 21 años, viste, y 50.000 personas en un estadio. A veces les damos una carga a pibes que tienen 20 años. Que yo veo a mis hijos de 21 años que están estudiando y que yo... Y me quedo mirándolos, digo, los imagino a ellos ante 50.000 personas con gente gritando. A ustedes mismos. Yo no sé cómo han manejado la presión, Chapu. Yo no sé cómo han hecho ustedes. Sobre todo ustedes que nos representan. La carga que tuvieron ustedes con ese equipo. No sé cómo se maneja, Chapu. Bueno, mirá, se maneja con las cosas como te explicaba recién. Hay momentos de distensiones, hay momentos en que los jugadores se relajan, obviamente. Claro. Lo que no se tiene que tomar como un hábito o como algo que pase todos los días, porque ya ahí se va a influir en el rendimiento, ¿no? A mí me parece que eso es el problema, el exceso, ¿no? Pero un momento de distracción no tiene nada de malo. Y la presión sí le exigimos a chicos de 20 años cosas que... Claro. ...que exigirle a gente mucho más madura, mucho más preparada. Y sí es verdad que nosotros a los 20, 21, hemos hecho cosas que después con el tiempo nos hemos arrepentido, ¿no? Pero eso es lo importante. Y madurando y darse cuenta que había cosas cuando era chico que no estaban bien y que ahora de adulto uno lo reconoce. Peor sería que uno de adulto siga cometiendo los errores del joven. Claro, claro. Entonces, bueno, hay cosas que están bien, hay otras que sí son un exceso, ¿viste? Hay algunas actitudes que vos decís, ¿para qué esas actitudes? Hay algunas que sí, vos decís, por más que tenga 20, 21 años sabiendo que está en el espejo público constantemente, vos decís, bueno, se pasó, ¿viste? Eso hay que reconocerlo también, ¿no? Tampoco hay que dejarlo de lado. La última de mi parte, por lo menos, ¿qué peso tiene Chapo la medalla de oro? Pero digo, esta pregunta solo te la puedo hacer a vos o a algún otro deportista de élite. Elegidos. Algunos elegidos porque, digo, vos has vivido instancias de finales de mundiales, has vivido instancias de finales mundiales de selección y de campeonatos importantes de equipo y obtuviste la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. En la valoración general de un deportista, ¿es más importante que un campeonato mundial? ¿No lo es? ¿Son parecidos? ¿En qué lugar está esa medalla? Mirá, la medalla olímpica yo la tengo en lo más alto del podio, digamos, de logros que he conseguido. Eso lo tengo más que claro. Pero también hay que tener en cuenta que hay torneos que no son tan trascendentales como las olimpiadas, que también los tengo en un podio, digamos. Cada torneo tiene una historia, cada torneo tiene una vivencia, algo que se estuvo viviendo continuamente, entonces uno sabe de lo que sufrió, de lo que se preparó, del desafío, de todo lo que ha pasado detrás de ese torneo. Entonces cada uno es especial. Obviamente, si vos me decías el día de hoy, la olimpiada es el torneo más importante. Pero hay muchísimos otros que también tienen una valoración importante dentro de mi carrera, por saber lo que pasó, cómo fue la historia y todo eso, ¿no? Bueno, Chapu, te agradecemos enormemente, un placer escucharte porque explicás maravillosamente bien y es interesantísimo saber tu opinión de estas olimpiadas distintas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la pandemia, la falta de público, algunos equipos que han sido diezmados presentaron una olimpiada distinta. Pero bueno, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande y nos estaremos viendo. Gracias. Gracias. Abrazo gigante, señoras y señores. Estamos hablando nada más ni nada menos que con Andrés, el Chapu Nocioni, uno de los, no sé... No hay muchos. No hay muchos y deportistas de élite de la Argentina en el top 20 de la historia de la Argentina, digo yo, qué sé yo. Cuando vos le preguntaste qué podemos hacer para mejorar la performance y todo eso, yo creo que esta gente, Chapu Nocioni, los que han llegado al oro, son muy importantes para los que recién empieza, para que los, para que estén comprometidos en formarlos, en decirle que es un juego olímpico. Pero recién pensaba, cuando él hablaba del tema de los colegios, que es verdad, yo decía, oh, educación física nos rateábamos, presentábamos, mi mamá presentaba un coso para que yo no vaya en todo el año porque tenía que viajar mucho. Saf, se decía cuando no querías hacer... Bueno, yo presentaba una cosa porque tenía que viajar mucho, ¿viste? Yo había mucho viaje y entonces la dabas al final del año, digamos, ¿no? Mientras él hablaba pensaba en eso y después pensaba en las universidades, ¿no? El nivel de excelencia de la Universidad Argentina es reconocido en todo el mundo, ¿no? Realmente la UBA es reconocida en el mundo como una de las grandes universidades a nivel mundial. Lo distinto que es la estructura en cuanto a lo físico y lo deportivo con cualquier universidad de Estados Unidos que quizás desde la cátedra no sean tan importantes, depende, ¿no? No, si el tipo se desarrolla en un deporte le dan más pelota a ellos... Pero es que es parte del... Es parte de la educación, de la idiosincrasia del país. Pero es parte del negocio, es parte del negocio, porque con el tema de que los atletas pueden tener una beca, los atletas que están en una universidad, ¿no? Sí, presentando a esa universidad. Exactamente. Eso después, cuando las universidades logran poner a alguna persona de su universidad en un equipo olímpico, por ejemplo, se les reconoce que suban su cuota. Entonces se arma todo un negocio con los propios físicos de los chicos. Y niveles de corrupción, por suerte... Hay una película fabulosa sobre... Por suerte el cine, mira, hay que hablar de eso. Por suerte el cine americano te cuenta las cosas... Por eso es maravilloso en algún lado, ¿no? Porque chicos que son totalmente brutos y que a nivel catedrático no están, les regalan los exámenes, les regalan las notas. Y hay muchas películas de... Yo recuerdo una de básquet, de un profesor, un técnico del equipo de básquet, que les exige que estudien cuando históricamente eran un pueblo, suponete, y el equipo era el que más ganaba de toda la vida. Entonces toda una generación de ganadores eran burros totales, pero en el pueblo eran los... Pero se quedaban en las estaciones de servicio después de trabajar. Totalmente. Porque no conseguía... Una vez que pasó la euforia del deporte, no conseguía... Y este tipo lo fuerza a estudiar... Quiero acordarme el actor, ya me voy a acordar. Lo fuerza a estudiar y si no presentan los niveles de estudio... Y todo el tiempo lo están por echar. La película trata de cómo lo están por echar al técnico. Hay una que es como la contracara de eso, que es la de un tipo... Ahora voy a buscar el nombre para poder darle a los oyentes. Entonces, que es de un tipo que es especialista en cómo son los sistemas de ingreso de los jóvenes a las universidades con este sistema de que sean buenos deportistas. Para que entonces las universidades los acepten, o les den beca, o los padres multimillonarios puedan hacerlos ingresar vía el deporte. Y como a las universidades les sirve, porque después van al comité olímpico de allá y les dicen, ojo que acá tengo los atletas, y van en el curro todos. Y esta película es sobre este tipo, cómo arma toda la corrupción del sistema de universidades, que es una historia verídica, para que los pibes ingresen vía la cosa del deporte. Lo que pasa es que no se concibe tampoco... Con Samuel Jackson. Exactamente, cuestión de honor, con Samuel Jackson. Ah, mirá. Que tenían un local deportivo, con sus socios vendían. Y nadie puede entender cómo elige el camino de que los chicos forzarlos a que estudien y a que estudien realmente. Bueno, el cine americano en sentido es maravilloso, pero uno no concibe una universidad americana sin el deporte. Esencialmente a eso quería ir. Y uno no concibe una universidad argentina con algún tipo de deporte. Claro, cuando hablaban con el Chapu de la gimnasia en los colegios, la gimnasia en el colegio es como algo muy elemental. Tampoco es una gimnasia que te va a llevar a una disciplina olímpica. Pero aparte aburrido. Yo no sé cómo será ahora, pero en mi época era dar vueltas alrededor del patio, hacer flexiones. O sea, no era algo que te iba a... encarabas una disciplina. No, 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 no. Lo deportivo siempre pasó por los clubes y no por las escuelas. Bueno, nada. Digo, la consecuencia lógica es que no ganemos mucha medalla, ¿no? Y que Estados Unidos... ¿Y quién forma? A los jugadores de NBA lo forman las universidades. Por eso irán contra él, contra él. Es un... nada que ver. Por eso digo, bueno. Por eso se puede... es bueno el... No llegar a ese nivel, pero estimular un poco más no estaría mal. Las becas, las becas. Sí, vamos.